Este fin de semana se llevó a cabo la boda del año, pues Michele Salas primogénita de Luis Miguel unió su vida a la del empresario Danilo Díaz. El magno evento tuvo sede en la Toscana, Italia, lugar hasta el que llegó el intérprete de temas como Suave para vivir al lado de su hija el día más importante de su vida. Y aunque son pocos los detalles que se tienen sobre la boda de Michele Salas, cada vez salen un poco más, pero a la mayoría le interesa saber qué hizo y qué no hizo Luis Miguel en la boda de su hija mayor, y estos detalles han salido a la luz pues incluso ya se sabe cuál es la canción que bailaron. Una de las más grandes dudas que existe sobre la boda de Michele Salas es saber si Luis Miguel entregó a su hija a su futuro marido, tal y como lo marca la tradición. Sin embargo, aunque algunos aseguran que fue Stephanie Salas quien caminó del brazo con Misha o rumbo al altar, pues ella es quien merecía estar ahí pues fue quien siempre estuvo con su hija. Pese a lo anterior, la revista Cola asegura que Luis Miguel sí caminó con su primogénita y la tomó del brazo para entregarla a Danilo Díaz, y que además el Sol de México fue padrino de la boda, eso sí, la revista no revela de qué, pero el famoso cantante sí apoyó a su hija con algo y se hizo presente en el día más importante para Misha. En algunas de las fotografías que se filtraron en redes sociales se pudo ver al fondo a Luis Miguel al lado de su amada Paloma, mientras que su hija Misha y su entonces ya esposo Danilo Díaz salían de la iglesia. Otra de las grandes tradiciones, por lo menos en nuestro país, es que luego del primer baile como esposos, ambos protagonistas de la fiesta deben bailar con sus respectivos padres. Y esto también ha sido toda una duda pues algunos creen que Luis Miguel no se prestaría para bailar con su hija. Sin embargo, Luis Miguel sorprendió a propios y extraños pues el famoso cantante se había bailado con su hija y eligieron una de las piezas favoritas de El Sol. Y es que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, Michelle Salas luego de bailar con su mamá se dirigió hacia donde estaba Luis Miguel para invitarlo al medio de la pista y gozar de este gran momento. Y en ese instante sonaba The Way You Look Tonight de Frank Sinatra.